¿Qué tal mis cracks? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que estén muy muy bien. En este video les traemos una recopilación de los mejores momentos que vivimos en este año. Todos aquellos coches que les presentamos y aquellas experiencias también que les compartimos. Esta es una recopilación de ello. Muchas felicidades a todos y que se cumplan todos sus deseos en este nuevo año. Que lo disfruten. ¡Feliz Día de Muertos! Golf GTI Ya le pusieron algunos anabólicos para que tenga un poco más de potencia. No hay nada mejor que llegar, poncharla, darle para abajo. ¡Esto es calabueco! Las versiones GTI o GLI son tan buscadas. En el hermoso estado de Morelos. El golf o la golf, podemos sentir ese olosito que nos recuerda. Y por supuesto, disfrutamos de la deliciosa comida mexicana. Son unos juguetotes. Locuras que se te ocurren. Puede valer lo que tú quieras. Este, que viene siendo BR6. Estamos en compañía de Iván. Él es un coleccionador de autos memorables. Todos y cada uno de estos autos representan historia como del automovilismo en México. Más o menos cuánto tienes invertido en dinero. Carritos bien trabajados, bien elaborados. Estos autos no los abres. No. No. Así como tú puedes personalizar tu coche de verdad con rines, achaparrarlo. También con estos carritos puedes hacer lo mismo. Nos va a compartir la experiencia. ¿La llegarías a vender? Un vehículo peculiar. Tu problema es en cuestión de espacio. Parece una lata de sardina. Tengo como una sensación de inseguridad. Creo que para trabajo está bien. Se siente un paso lento, pero muy, muy seguro. Tipo, ahí los llevas como puercos, como... Es un Ford Maverick para disfrutarlo juntos. Podemos apreciar la nostalgia en estos autos. Este tipo de autos con el color negro, puta, resaltan, pero cañón. También lo personal me encanta esta caída que tiene aquí así. Se ve muy bonita. Y otro detallito también son las aletas abatibles. Muy confiable, como les comentábamos, estas máquinas están hechas para durar eternamente. ¿Qué Mazdas fue en su momento más económico que un Mustang? ¿Qué bonito trasero podemos observar? Para las personas grandes es recordar, para nosotros es descubrir algo nuevo en... Venimos en un Imponente 370Z. ¡Veanlo, disfrútenlo! Nos va a dar esa sensación de deportividad, ese plus. Cuando tú pisas el acelerador a fondo, el coche responde luego, luego. Los 328 caballos que tiene, luego, luego te pegan al asiento. ¿Qué pasa, mis cracks? ¡Buenos días! En esta ocasión, ahorita vamos al Bazar de Chachas. Ya que ya encuentras de todo un poco. Es muy padre ver las piezas en persona para ver el estado real. Ahora deje preguntar por los bebés esos, ¿no? Espera, dame una idea cuánto cuesta. Vean el musesito. Ahora, es esta perra, ¿eh? Es como ves esos emblemitas. Un original, ¿no? Son de cocina. ¿Qué tal mi cracks ya, no? Ya se hambre. En esta ocasión tenemos la oportunidad de mostrarles un auto muy pequeño, pero hermoso. Fue una colaboración entre Mercedes-Benz y los relojes SWAT. Y así de esta forma ya tenemos el auto totalmente convertible. Te puedes ir preciando para donde tú quieras. Sin ningún problema le pisas y jala duro. Es una sensación completamente fresona. Ya extrañábamos estar en estos eventos. Como ven, cracks, una buena nave aquí. Y vamos en camino a La Cusco a seguir con este gran evento de Carcacha. Pero bueno, ahí les van los paisajes. A todos los que nos gustan los autos, estamos loquitos creo. Está increíble tu camioneta, está increíble. Dodge Dart, modelo 1977. Tenemos Charger, Maverick, Mustang, Javelin. Te imaginas, yo esperé 20 años. 20 años. Para que lo sueltes ahorita y otros 20 años. Aquí hay mucha coca para elegir, o sea, no podemos quejarnos por que se le cayó la coca. Este mundo de los automóviles lo vale totalmente. Hoy vamos a ir a probar este bonito Jetta. Es un GLI. Son motores muy divertidos. Son autos sumamente versátiles. Al entrar este auto, amigos, destaca muchísimo su emblema en el estribo de GLI. Son autos que están hechos para disfrutarse, no para andarte metiendo en problemas. Un Jetta MK6. Y pasaremos de esto. A esto. Ustedes, mis cracks, ¿qué opinan? Ha conservado su sobriedad y eso le ha dado un poco más de vida al modelo. Los 170 caballos que tiene no son los más ágiles, los más despiertos. Este auto fue taxi. Un abrazo a todos los hermanos taxistas. Pasó por todos lados y subió a todo tipo de gente. Decidieron hacerle un hoyo aquí arriba. Es que no les vendan gato por liebre. Hasta con la misma uña se desprende. La verdad los disfrazan súper bien. Los de instalaciones o cosas que le van haciendo. Puedo cerrar los ojos y pues no me voy a dar cuenta de que estoy en un taxi. Si Volkswagen se caracteriza por hacer buenos autos, que aunque tengas un taxi, tú pienses que siempre va a ser un taxi. Cuídalo. Hemos visto taxis muy, muy bonitos, muy modificados. En esta ocasión tenemos la oportunidad de mostrarles el auto de un crack. El cual yo creo que ni él mismo se imaginaba todo lo que le iba a hacer cuando lo compró. Hace ya 10 años. Mi primera modificación que le hice a mi coche fue. Este es un motor BR6. Muy diferente a otros BR6. Es un auto completamente único. Pero si tú lo quieres, lo vas a conseguir. Vamos aquí al bonito Valle de la Cantimplora. Es un Dodge Charger SRT8. Es el tope de la gama. Tanto en poder, como en calidad, como en equipamiento, como en todo. Disfruta uno al acelerar. Ver subir las agujas. Es un carro más que nada rudo. Vamos a escuchar. Increíble, hasta retomban los árboles. Nissan 240SX. Como del mismo estilo de los Porsche, Corvette. Eso hace que parezca como que le estás guiñando el ojo. Para la época es realmente innovador. Es muy, muy, muy pequeño. Y la opción de modificarlo a tu antojo. Su manejo se siente moderno. Es que realmente ya no lo hacen ser puro japonés. De raza pura. Porque es un estilo rudo esta camión. Y llamando a Rambo. Te antoja como para irse de aventura, ¿no? Mi práctica. Como para irse de safari, ¿no? Aquí hasta podías hacer alguna cancioncita ahí sencillona. Era muy práctico en esos momentos. Una bonita Cadillac Scalade, modelo 2010, versión Platino. Incluso nada más por la pura curiosidad. En cuanto al consumo, realmente no podemos esperar mucho. Si tienes para el whisky, tienes para los hielos. Bien que sabes, ¿verdad, Trax? Bien equipada con un motor 4 cilindros 2.5. Un soporte y poderle poner algún bulto, cualquier maleta. Nos deja un poco fuera del contexto tradicional de los steps. Pero ya empieza a sentirse la comodidad. Sientes el control en todo momento. Como para darle más seguridad a una chava, una mujer que empiece a manejar. Uno de sus autos más populares. El Chevrolet Beat. Él nos va a platicar un poco de su experiencia. Tienes que pisarle y sí responde bastante bien. Genera aproximadamente 81 caballos de fuerza. Es el favorito, el preferido en cuanto a consumo. Mándanos un mensaje, un comentario y las podemos hacer llegar hasta sus bonitos autos. Lo primero que podemos apreciar al entrar a este Beetle. Tiene un motor 2.5 litros con 170 caballos de fuerza. Como si fueras arriba de un bochito. Pero en el futuro. Estamos ante un Clio Blue Edition. Tanto hombres como mujeres, todos son cracks. Un rico cafecito del carocho. Que realmente las personas de atrás se pueden parar. A ver si no me pego en un árbol. Y poder sacar tu adrenalina que tengas guardada. Una hermosa F-150. Nada que desear para sus 6 cilindritos. La verdad es el Refab Cañón. Al encenderlo, nos saluda Ford. Clásico espacio para poner las tortillas. Tiene las características ideales. Puedes entreparte a donde sea. Puedes saltarte lo que sea. Es para tonelada y media de carga. Venimos a ver unos hermosos ejemplos de línea Ford. Están los Focus RS y ST. Vale la pena echarle un ojo. Así es que, ¿qué les parece si nos acompañan? Sí, no cabe duda que llaman muchísimo la atención. Hermoso, flamante, chochado. Tiene de todo este caro. Ahí va poco a poco. Me pongo nervioso porque yo entrevisto. Usualmente yo soy el que entrevista. La Dodge Journey es modelo 2013. Muy utilizada también por las mamás. Nos ha sorprendido también el gran espacio que tiene. Tenemos una hielera que bastante se aprovecha el espacio. La cabecera se baja y puede servir como portavasos y como poder. También les recomendamos que si van a comprar una camioneta, en este caso. Para las familias está perfecto. Es una camioneta que cumple con lo que se paga por ella. Tanto fue su éxito, que decidieron mejor hacer su línea propia. Lo podemos encender remotamente. Da gusto que tenga ese tipo de habitamentos especiales. Se agradece bastante poder tener ese tipo de sensaciones cuando tú las requieras. Es un Mustang que trae el famosísimo motor Coyote. Es potencia pura. Pararte enfrente y admirar esta hermosa máquina, al igual que al escucharla. Le da esa apariencia tanto de lujo como de rudeza. Se alcanza a apreciar ese hermoso tablero y todas esas luces que se pueden cambiar de color. El tenerlo, el manejarlo, es increíble. Un Subaru Impreza. Este tiene toda la esencia de ser un auto de rally. O también algo que nos recuerda un poco como a los Storm Troopers. No deja de sentirse esa sensación de deportividad. Probar nuevas marcas, de probar coches diferentes. Este auto de qué falla, qué es lo que tiene malo. Pero es porque principalmente han llevado un mal mantenimiento. En esta ocasión les queríamos traer un video un poco diferente. En esta etapa nueva que estamos cumpliendo. Y más que nada por la Navidad, por el fin de año, todas estas fiestas. También muy especial en este video que les queremos compartir. Es que ya llegamos a los mil suscriptores. En este canal de YouTube estamos muy felices. Estamos muy contentos por ello. Es un gran agradecimiento a todos ustedes que nos han apoyado desde un principio. Muchas gracias. Ya somos mil cracks. Esperemos ir por más. Lo que tratamos de hacer también en este canal es crear esa comunidad de gente como nosotros. De gente que nos gustan mucho los coches. Y que cada día queremos seguir aprendiendo más sobre ellos. Claro que sí. No olviden compartirlos. Si les agrada, recomiéndenos. Estamos aquí creciendo gracias a ustedes. Todas estas experiencias que hemos tratado de llevarles a ustedes. La verdad es que las disfrutamos muchísimo. Nos la hemos pasado súper bien. Quisiéramos seguir haciendo esto un muy buen rato más. Y la verdad hemos conocido gente que nos ha recibido con los brazos abiertos.